¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de hoy. Estamos de regreso, Plantas contra Summys Garden Warfare. Y en esta ocasión, vamos a continuar abriendo un poquito más de lo que son sobrecitos de pegatinas. Vamos a continuar con un episodio más de Road to Album. Saben que en verdad está muy, muy extenso. Cada vez en verdad estamos más cerca, sin embargo, tiene muchísimas cosas por desbloquear. Especialmente me gustaría enfocarme en lo que son las habilidades. De verdad que las habilidades sería lo primordial. Para obviamente hacer de nuestros personajes, pues, algo mucho mejor, algo mucho más efectivo. Obtener mejores resultados y con ello, obviamente, pues, tener más monedas. Así que vamos allá chicos, en esta ocasión será el episodio número 18. Para realizar justamente este video. Tengo una cantidad de monedas de 967,405. Y bueno, obviamente al finalizar esto, pues, nos quedaremos por encima de las 900. Saben que vamos a gastar nuestros 60,000 de regla con los tres sobrecitos que ya conocen. Y nada, siempre sucede prácticamente lo mismo. Siempre sucede el tema de que ahorro un par de días, después me lo gasto y después vuelvo a ahorrar y así sucesivamente. Pero bueno, cada vez nos acercamos más a lo que es el millón de monedas. Saben que vamos a llegar sin ningún problema. Pero bueno, vamos poco a poquito. Me gusta ahorrar, me gusta juntar, pero también me gusta ir desbloqueando poco a poco cositas. Mediante lo que son estos videos que ustedes ya conocen. Así que, ¡pum! Vamos allá chicos, por mis primeros 20,000 de izquierda a derecha. En esta ocasión comenzamos, ¿sale? Esperando el día de hoy tengamos un poco de suerte con este tema. Y bueno, comenzamos por lo que es apariencias de armas, ¿sale? Comenzamos por lo que es esta, la ballesta para el personaje este de los soldados, que siempre ha sido uno de mis favoritos. Aquí lo tenemos, es un queño camuflaje. Tenemos por acá también otra apariencia más para el general supremo. Sale con un arma como tipo fosforescente o algo así, se ve bastante bien. Tenemos puntos fulgurantes, girasoles. Es un crecimiento orgánico para los girasoles. Cinco pringuesetas, linternas. Son crecimientos orgánicos también para los girasoles. Entonces, tenemos hiperdigestión para la planta Dracunívora. Reduce el tiempo de digestión de zombies gracias al uso de un sistema de hiperdigestión. Vaya, bastante bien. Sabemos que esa carnívora es de las mejores porque se regenera su vida. Y esto viene a ser, pues, mucho mejor. No tratar de que tenga digestión mucho más rápido. Tenemos gorro de montero. De motero. De motero. De motero. No sé ni qué es un motero. ¿Qué rayos? Bueno, es un sombrero para los cactus. Tenemos reidar por equipo por dos. Y mano roja de All-Star. Es un pequeño accesorio. Es un accesorio. Parece más un tatuaje para los All-Stars. Continuamos con mis siguientes 20 mil. El sobre de planta increíble. Vale, mis segundos 20 mil del día de hoy. Y tenemos por aquí. Vamos a ver. Dame, dame, dame algo bueno, por favor. Muy bien. Comenzamos por... ¿Qué es esto? ¿Plantón? ¿Plantorcha? Es un sombrero. Es un sombrero para el cactus. Especialmente de fuego. Porque noten que hace juego. Vaya, se ve bastante bien. De hecho, es el que más me gusta. Y yo creo que eso va a venir súper bien para mí. Tenemos chasis reforzado para la carnívora bólido. El chasis reforzado mejora la salud de la planta carnívora bólido. Muy bien. Va a aumentar un poquito más lo que es su barreta de salud. Tenemos 5 autorevivir de operaciones de jardín. 7 bambús. ¡Wow! Tenemos vaina ampliada para el guisante comando. Las vainas ampliadas dan lugar a un aumento de la capacidad de daño. Esto está súper, súper, súper bien. Recordarán que el guisante comando, si no me equivoco, es el que es automático. Así que esto, vaya, hace que su cartucho sea mayor y con esto sea, pues, mucho más efectivo. El tema de que sea un arma completamente automática. Manos del futuro. No sé qué es eso, como unos tipos cristales. Realmente, no sé, está extraño. Tenemos ojos vendados. Para el guisante. Tenemos boca de rosa neón. No se ve nada mal. Se ve muy bien. Tenemos por acá manos destacantes. ¿Qué destacantes? ¿Qué rayos? ¿Por qué tiene unas bombillas para, o no sé cómo se llaman esas cosas, para destapar el excusado? ¿Qué rayos? Y nada, chicos, vamos con los últimos 20 mil del día de hoy. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos, vamos, por favor. Dame algo bueno, por Dios santo. Tenemos gafas de microscopio. Un accesorio para los científicos. Tenemos más apariencias de arma. Estas ya están comenzando a salir muy a menudo. Tenemos eléctrico para lo que es el biólogo marino. Se ve bastante bien, ¿eh? Se me figura como al camuflaje este de Black Ops 2. Ese de orillismo de... No me acuerdo de qué es, pero bueno, el último que salió. Se parece muchísimo. Tenemos otra apariencia más, virtual. Sale, tenemos acá... ¿Qué es esto? R, G y B. Es así como que, no sé, es un accesorio, pero no sé. Son como que unas gafas extrañas. Tenemos cinco zombies lectores. Vean esto. Tenemos, no sé, una apariencia de arma de oro para uno de los All-Stars. Si no me equivoco es la estrella de Cricket. Vaya, muy bien, ¿eh? Es de camuflaje de oro. Viscera loca. Tenemos zombie letrina por tres. Y rayas también. Accesorio para los All-Stars. Así que, chicos, básicamente es lo que tuvimos para el día de oro. A tu álbum número 18. Cada vez vamos desbloqueando un poquito más de cosas. Sin embargo, ya están costando cada vez más trabajo las habilidades. Quiero terminar de desbloquear los personajes. Ya me faltan escasos cinco personajes para desbloquear. Y estoy muy cerca de desbloquear dos de ellos. Así que próximamente tendrán, pues, más y más videitos de eso. Recopilaciones y todos los detalles que aún nos faltan por completar. De momento me comienza a despedir. No olviden darle like a este video. Obviamente suscribiros a este canal para no perderse ninguno de los próximos videos. Recuerden también que las redes sociales las van a llegar justamente aquí debajo en la descripción. Mi página de Facebook. Mi cuenta de Twitter para aquellos que gusten seguirlas. Así que, chicos, les mando un buen saludo a todos. Recuerden que yo los estaré viendo. Hasta el día de mañana. ¿Qué les parece? Con un nuevo video. Nos vemos después. Adiós. Adiós.